Música Queremos invitarnos a todos ustedes los que están adelante, los que están allá, hasta atrás que puedan ser parte de este gran evento que puedan ser parte de este gran reconocimiento Vamos a reconocer a una mujer que hace 5 años no solo tomó la decisión de empezar en este negocio sino que tomó la decisión de hacerlo en grande Música Yo no sé si ustedes sepan un poco, a lo mejor algunos saben la historia y hay gente que no me cree pero yo dedicándole 5 horas a la semana yo pude en 6 meses dejar un empleo 5 horas efectivas 5 horas en las cuales yo todos los días me levantaba porque decía, llevo más de 10 años dejándole el dinero a alguien más y no construyendo mi futuro me levantaba con ese sueño de dolor todos los días y por eso corrí todos los días, todos los días hacia algo por el negocio en 2 años o un año y medio pude dejar otro empleo me encanta lo que yo hago, mi nutrición pero yo corrí por eso por tener libertad libertad de tiempo porque él empezaba a conocer a través de este negocio ¿sí? entonces, el día de hoy claramente, como yo bien les digo me siento con mucha responsabilidad en el aspecto de que podemos hacer un cambio podemos hacer un cambio en todo México lo primero que yo comprendí es que tenía que tener compromiso primero conmigo misma porque me había dado cuenta que le daba compromiso a muchas cosas o a muchas personas y que yo tenía que ver por la parte de mi futuro y eso es un consejo que yo te doy desde ya tienes que poner desde ya ese compromiso contigo mismo ese compromiso para que tu negocio empiece a crecer tienes una oportunidad de un negocio tenemos absolutamente todo a través de una empresa a través de una compañía que es San Juan de México para quien les pido un fuerte, un fuerte aplauso a través de la Literatura y a través de la empresa a través de la với从 mlined Sejua y a través de una compañía ¿a través de partir de 처음? a través de la empresa